¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Fabi y estamos en un tutorial más haciendo esta pieza que me pidieron colaboración y con muchísimo gusto aquí la tienen. Espero que se les haga muy fácil. Si no les gusta la combinación, la pueden hacer en cualquier otra, solamente sustituyendo los colores que voy dictando por los que ustedes quieran hacer su combinación y listo. Es muy facilita de realizar. Vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a Francia Osorio que nos comparte esta belleza de pieza. Es una maravilla, en verdad. Está preciosa. Muchísimas gracias. También un fuerte abrazo. También para Gladys Acevedo que nos comparte este jueguito de collar con pulsera y anillo. Está preciosísimo. Me encantó. Le comento que me vienen a la mente estos colores a la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Es excelente esta combinación. Está preciosísima. Muchísimas gracias a las dos por compartir sus trabajos. Y si así como ellas, ustedes quieren compartir lo que van elaborando con los videos de Cucama Artesanal, lo pueden hacer a través de Facebook o en Instagram Cucama Artesanal. Allí con muchísimo gusto yo recibo sus archivos y los proyecto muy emocionada aquí en estos videos. En verdad muy orgullosa de todo lo que me envían. Me encanta recibir todas sus piezas que van realizando. Y pues bueno, también si quieren hacer alguna colaboración económica, lo pueden hacer a través del corazoncito de gracias o en la parte de unirse. Allí ustedes pueden pues dar algún donativo que tengan para el canal, para la compra de más material y para la realización de estos videos. En verdad muchísimas gracias a todas las personitas que pertenecen a la parte, a la comunidad de Cucama Artesanal. En verdad que su ayuda es de mucho. Dios los bendiga y que les dé muchísimo más a todas las personitas que me han realizado algún intercambio monetario. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con este video. Está súper, súper facilito. Espero que les guste. Comenzamos. Necesitamos Shakira del número 11 en negra, blanca, roja, naranja, amarillo calabaza, amarilla, azul rey, azul mezclilla, azul cielo, verde chícharo y verde fuerte. El hilo que estoy utilizando es poliéster de alta resistencia. También pueden ocupar omega del número 30 o del número 50. Vamos a comenzar con nuestro broche. Si no saben elaborarlo, el link de este video lo estaré colocando en la parte de la descripción para que vayan a realizarlo. Y vamos a colocar 15 Shakiras negras. 7 de estas Shakiras forman parte de nuestro tejido. 8 serán la distancia entre el broche y nuestro tejido, ¿sale? Entonces nos vamos a saltar 2, 4, 6 y en la séptima comenzamos nuestro regreso. Metemos 4 negras. De donde salimos regresamos 1, 2 y en la tercera metemos. De donde salimos regresamos 1, 2 y en la tercera metemos. De nuevo 4 negras. Regresamos 1, 2 y en la tercera metemos. De nuevo 4 negras. Regresamos 1, 2 y en la tercera metemos. 1, 2 y en la tercera metemos. De nuevo 4 negras. Regresamos 1, 2 y en la tercera metemos. 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 De nuevo 4 negras. 1, 3 y en la tercera metemos. De nuevo 4 negras. 1, 2 y en la tercera metemos. metemos cuatro negras regresamos una dos y en la tercera metemos de nuevo cuatro negras regresamos una dos y en la tercera metemos metemos cuatro negras regresamos una dos y en la tercera metemos de nuevo cuatro negras regresamos una dos y metemos de nuevo cuatro negras regresamos una dos y en la tercera metemos de nuevo cuatro negras regresamos una dos y en la tercera metemos de nuevo cuatro negras regresamos una dos y en la tercera metemos y así nos vamos pues una una hilera más más grande recuerden estarse midiendo su pieza mis piezas miden entre 38 y 42 centímetros es dependiendo como quiera la pieza si la quiero más pegadita o la quiero más sueltita dependiendo el modelo yo utilizo mis piezas ustedes recuerden estarse la midiendo para que les den bien el tamaño que prefieren sale entonces vamos a terminar esta pieza y yo regreso para la segunda parte ya que tienen su tira así terminada ya que se la midieron y ya todo vamos a colocar la misma distancia que tenemos del lado contrario que fueron ocho chaquiras es la misma distancia que vamos a tener en este segundo bro broche y solamente es medir el diámetro vayan midiendo el diámetro y hasta donde les dé su su diámetro de chaquiras ahí va a quedar dan tres vueltas y van a regresar por esta línea y vamos a bajar en la en el primer paso y vamos a comenzar con esta segunda parte vamos a meter una unión que serían 2 amarillo calabaza 2 amarillas y 2 blancas esto será nuestra unión vale ya vamos a comenzar con el tejido metemos 5 blancas en total pues bueno serían 7 blancas sale pero solamente para hacerles la diferencia entre la unión y el tejido vamos a meter blancas 5 blancas aparte de las de la unión 6 azul cielo 6 azul mezclilla y 14 azul rey así quedaría esta línea si gustan ponerle pausa para que chequen la secuencia y vamos de regreso nos vamos a saltar las 10 últimas azul rey 2 4 6 8 10 y en la onceava metemos voy a acomodar 2 4 6 8 10 y en la onceava metemos metemos 3 azul rey y 2 mezclilla y 2 azul rey saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos metemos 3 mezclilla 3 mezclilla y 2 azul azul cielo y 2 azul azul cielo saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos metemos 3 azul 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 cielo y 2 blancas y 2 blancas saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos Vamos a meter una unión, metemos en total serían cuatro blancas, dos de estas son parte del tejido, dos amarillas y dos amarillo calabaza. Y vamos a saltar al siguiente par, metemos en medio del siguiente par y regresamos por las seis primeras. Vamos de regreso, metemos dos blancas y tres azul cielo, saltamos cinco de abajo y metemos. Vamos, metemos dos azul cielo y tres azul mezclilla. Saltamos cinco de la parte de abajo y metemos. Metemos dos azul mezclilla y tres azul rey. Saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos cinco azul rey, saltamos cinco de abajo y metemos. Vamos a extender esta parte, metemos tres verde fuerte y dos verde chícharo y metemos diez rojas. Tornos cinco de atrás. Llevamos hasta el fondo y vamos de regreso. Regresamos a partir de la segunda por las siguientes tres. metemos 5 rojas saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 naranja 2 verde chícharo y 3 verde fuerte saltamos las 8 de la línea pasada 2 4 5 6 7 8 perdón 9 9 de la línea pasada 2 5 6 7 8 si son 8 y en la novena metemos si son 8 y metemos metemos 5 azul rey saltamos 5 de abajo y temos metemos 3 azul rey y 2 mezclilla saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 azul mezclilla y 2 azul cielo saltamos 5 de abajo y metemos metemos 2 verde chícharo y vamos a comenzar a meter una unión 2 blancas 2 amarillas y 2 amarillo calabaza pasamos pasamos en medio del siguiente par y vamos de regreso y vamos de regreso por las 6 últimas metemos 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 3 rojas y 2 verde chícharo y 2 verde chícharo saltamos 5 de abajo y metemos 2 azul azul mezclilla y 3 azul rey saltamos 5 de abajo y metemos metemos 5 azul azul rey saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 verde fuerte y 2 verde chícharo y 3 amarillo calabaza saltamos saltamos 8 de abajo 3 4 5 6 7 y 8 y en la novena metemos metemos 5 naranja saltamos 5 de abajo y metemos metemos 5 rojas saltamos 5 de abajo metemos metemos 6 rojas 6 llevamos hasta el fondo y vamos de regreso regresamos a partir de la segunda por las siguientes 3 3 metemos 5 rojas saltamos 5 de abajo y metemos metemos 5 naranja saltamos 5 de abajo y metemos metemos 5 amarillo calabaza saltamos 5 de abajo y metemos 3 amarillas y vamos con una línea de verdes metemos 2 verde chícharo y 3 verde fuerte y saltamos y saltamos 8 de la parte de abajo y en la novena metemos metemos 5 azul rey saltamos 5 de abajo y metemos 2 amarillas metemos 2 verde chícharo y 3 rojas saltamos 5 de abajo y metemos metemos una naranja un amarillo calabaza y comenzamos a meter una unión 2 blancas 2 amarillas y 2 amarillo calabaza pasamos en medio del siguiente par y metemos regresamos por las 6 últimas metemos metemos 3 amarillas una amarillo calabaza y una naranja saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 rojas y 2 verde chícharo saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 verde fuerte 2 verde chícharo y 3 blancas saltamos 8 de la parte de abajo y en la novena metemos 5 amarillas metemos 5 amarillas saltamos 5 de abajo y metemos metemos 5 amarillo calabaza saltamos 5 de abajo metemos metemos 5 naranja 5 naranja saltamos 5 de abajo metemos metemos 5 rojas saltamos 5 de abajo y metemos vamos de regreso metemos 7 rojas 2 naranja de donde salimos vamos a regresar 1 2 3 y en la cuarta metemos metemos 3 rojas y 2 naranja saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 naranja y 2 amarillo calabaza saltamos 5 de abajo y metemos 3 amarillo y 2 amarillas y 2 amarillas saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 amarillas y 2 blancas saltamos saltamos 5 de abajo y metemos una disculpa me confundí metemos siguen 2 verde chícharo 3 verde fuerte 1 azul rey y 2 verde chícharo y nos vamos a saltar 8 de la parte de abajo y en la novena metemos siguen 3 rojas una naranja y una amarillo calabaza saltamos 5 de abajo y metemos metemos 2 amarillas y comenzamos una unión 2 blancas 2 amarillas y 2 amarillo calabaza pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las siguientes 6 metemos una amarillo calabaza una naranja y 2 perdón y 3 rojas saltamos 5 de abajo y metemos metemos 2 verde chícharo y 3 azul rey saltamos 5 de abajo y metemos 3 azul rey 3 verde fuerte y 2 verde chícharo saltamos 8 de la parte de abajo y en la novena metemos 2 amarillas y 3 amarillo calabaza saltamos 5 de abajo y metemos perdón la metí en otra en otra en otra en otra chaquira metemos 2 amarillo calabaza y 3 naranja saltamos 5 de abajo y metemos metemos 2 naranja y 3 rojas saltamos 5 de abajo metemos metemos 5 rojas saltamos 5 de abajo rojas y en medio de la quinta y la sexta pasamos nuestro nuestra chaquira nuestro hilo perdón y regresamos por las 3 últimas rojas metemos metemos 5 rojas saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 rojas y 2 naranja saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 naranja 3 naranja y 2 amarillo calabaza saltamos 5 de abajo y metemos metemos 2 verde chícharo 3 verde fuerte y 3 azul rey saltamos 8 de la parte de abajo de la línea de abajo y en la novena metemos metemos 5 azul rey saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 azul mezclilla y 2 verde chícharo saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 perdón 2 rojas y comenzamos una unión 2 blancas 2 amarillas y 2 amarillo calabaza pasamos en medio del siguiente par y vamos de regreso por las 6 últimas metemos 2 verde chícharo y 3 azul cielo saltamos 5 de abajo y metemos metemos 5 azul mezclilla saltamos 5 de abajo y metemos 5 azul 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 rey saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 azul rey 2 perdón 3 verde fuerte y 2 verde chícharo chícharo y saltamos 8 de la línea de abajo y en la novena metemos metemos 2 naranja y 3 rojas saltamos 5 de abajo y en medio de la quinta y la sexta pasamos nuestro hilo y regresamos por las 3 últimas rojas que acabamos de meter y regresamos metemos 5 rojas saltamos 5 de abajo metemos metemos 2 verde chícharo 3 verde fuerte y 3 azul rey saltamos 8 de abajo y en la novena metemos metemos 5 azul rey saltamos 5 de abajo metemos metemos 5 azul mezclilla saltamos 5 de abajo metemos metemos 5 azul cielo saltamos 5 de abajo y metemos metemos 4 blancas 2 de estas serán de la unión 2 amarillas y 2 amarillo calabaza pasamos en medio del siguiente par y metemos y regresamos y regresamos por las 6 últimas metemos 5 blancas saltamos saltamos 5 de abajo y metemos metemos 5 azul cielo saltamos 5 de abajo metemos 5 azul metemos 5 azul mezclilla saltamos 5 de abajo y metemos metemos 5 azul rey saltamos 5 de abajo metemos vamos 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 de regreso metemos 7 azul rey de donde salimos regresamos 1 2 3 y en la cuarta metemos 3 azul azul rey y 2 azul mezclilla saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 azul mezclilla y 2 azul cielo saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 azul cielo y 2 blancas saltamos 5 de abajo y metemos y ya estamos aquí de regreso vamos a empezar otra secuencia metemos 4 blancas 2 amarillas y 2 amarillo calabaza pasamos en medio del siguiente par y metemos regresamos por las últimas 6 y estamos aquí exactamente voy a hacer otras dos líneas pero si gustan regresar el vídeo aquí voy a dejar una marquita para que ustedes regresen el vídeo exactamente aquí en este punto para que continúen la secuencia las siguientes dos líneas que voy a hacer es para mostrarles que cada respecto a estas líneas la línea 9 y 10 irán en un mismo par solamente para ejemplificarlo pero si ustedes quieren seguir la secuencia no todas las secuencias ustedes tienen que llevar el conteo de sus líneas aquí llevamos ocho líneas 9 y 10 en un mismo par solo les voy a ejemplificar continuamos dos blancas y tres azul cielo saltamos cinco de la línea de abajo y metemos metemos dos azul cielo y tres azul mezclilla saltamos cinco de abajo y metemos metemos dos azul mezclilla y tres azul rey saltamos cinco de abajo y metemos metemos cinco azul rey saltamos cinco de abajo y metemos vamos con la parte de abajo la extensión metemos tres verde fuerte y dos verde chícharo más diez rojas y llevamos hasta el fondo y regresamos por a partir de la segunda por las tres siguientes metemos cinco rojas saltamos cinco de abajo y metemos tres naranja y dos verde chícharo y tres verde fuerte saltamos ocho de abajo metemos metemos cinco azul rey saltamos cinco de abajo metemos metemos tres azul rey y dos azul mezclilla saltamos cinco de abajo y metemos metemos tres azul mezclilla y dos azul cielo saltamos cinco de abajo y metemos me estoy yendo rápido porque solamente quiero ejemplificarles la novena y la décima línea aquí tocaría meter estamos en este punto toca meter las dos verdes chícharo dos blancas dos amarillas y dos amarillo calabaza metemos a un costado de este par del siguiente par y regresamos por las seis últimas metemos tres rojas y dos verde chícharo saltamos cinco de abajo y metemos metemos dos azul mezclilla y tres azul rey saltamos cinco de abajo y metemos metemos cinco azul rey saltamos cinco de abajo metemos metemos tres verde fuerte dos verde chícharo y tres amarillo calabaza saltamos ocho de abajo metemos metemos cinco naranja saltamos cinco de abajo metemos siguen cinco rojas saltamos cinco de abajo metemos metemos seis rojas llevamos hasta el fondo y a partir de la segunda pasamos por las siguientes tres metemos cinco rojas saltamos cinco de abajo y metemos metemos cinco naranja perdón cinco saltamos cinco de abajo metemos metemos cinco amarillo calabaza saltamos cinco de abajo metemos metemos tres amarillas dos verde chícharo y tres verde fuerte saltamos ocho de abajo y en la novena metemos metemos cinco azul rey saltamos cinco de abajo y metemos metemos dos verde chícharo chícharo y tres rojas saltamos cinco de abajo y metemos estamos aquí en este punto toca meter naranja amarillo calabaza y una unión que serían dos amarilla dos blancas perdón dos blancas dos amarillas y dos amarillo calabaza y como les decía esta línea la novena y la décima irán en un mismo par vean esta la puse en un costado y esta aquí sí en medio del siguiente par regresamos y seguimos con nuestra secuencia solamente esto quería ejemplificarlo para que lo tomaran muy en cuenta su este su conteo de líneas porque este para que esto ayude si no le hacen esta esta reducción por así decirlo pues no pasa nada porque en sí como esta parte de aquí de esta red es más abierta que esta de arriba pues sí da la forma redondita pero al momento de ponérselo queda más esto como gargantilla entonces aquí estamos ayudando un poquito aquí a que dé un giro un poquitito leve giro para que nos dé una forma redondeada sale y que no se nos esté levantando mucho vale entonces así la secuencia tómenlo muy en cuenta 10 líneas les voy a mostrar el origen bueno la pieza ya terminada voy a abrir un poquito ahí está y les voy a enseñar las líneas vean aquí es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 en un par comenzamos otra vez nuestro conteo es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 en un par vale para que tomen en cuenta esta esta este conteo de líneas independientemente de su secuencia si gustan regresar el video o ya se pueden este pues dar una idea con con base a su a su tejido ustedes deciden si lo regresan o siguen con su tejido y pues yo hasta aquí los dejo espero que les haya gustado así quedó toda la pieza completita espero que les haya gustado yo soy Fabi nos vemos en el siguiente video con algo más cuídense mucho les envío un fuertísimo abrazo chao